No se puede decir que con ganas no vienes yo vengo ya caliente no es a tope de caliente 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 o como te llamas me llamo antonio aunque mi nombre artístico es freestyle antonio que es lo que vienes a hacer cuéntanos vengo a intentar a ver si puedo llevar el tenis a los teatros cuidado Vamos antonio A ver a ver a ver ¡Ay! 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 ¡Vamos campeón! ¡Ay! ¡Ay! El espectáculo en sí se me ha hecho un poco monótono o sea sé que es muy difícil hacer lo que haces pero me gustaría a lo mejor un poquito más de variedad Es verdad que ha habido dos tres errores ahí en la ejecución que es lo que la actuación no ha quedado redonda pero hombre esto se practica practicar y practicar Sí la verdad es que tiene razón Vamos a ver Mira estaba pensando fíjate que tu número me ha servido un poco para hacer una lista de las cinco cualidades que tiene que tener un espectáculo para que le dé un sí en Got Talent La primera la novedad que es lo que tú venías a ofrecer que lo tiene O sea ahí tenemos un check Ahí digo El segundo la dificultad que también lo tiene El tercero el riesgo No es difícil es difícil lo puedo hacer típico Es complicado Es verdad te lo digo Yo lo he intentado tío y Complicado ¿no? Pero prueba yo quiero verte unos toques por lo menos Yo hasta que no puedes dar distósito Espérate que estaba hablando Risto Las cosas te quedan No no acaba con la tontería esta cuando quieras No 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 es que yo con esto no es que no me lo acabo ya lo sabes O sea Yo con la tontería puedo estarme aquí que esto no me lo acabo Ya ya también es verdad Espérate Has dicho que habían cinco cosas para que dieras un sí Sí Te quedan dos La cuarta sería perfección Ahí me voy Ahí me voy Ha fallado varias veces con lo cual no la tienes Y la última emoción que tampoco por muy bien que lo hubieras hecho Emocionar este número no puede hacerlo así que para mí es un no Para mí es un no Esta noche te voy a decir no Nada Gracias Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A bailar Vamos a decirte ¡Vamos a grabar! O sea Para mí es una monedora